Bernie, más allá de la evaluación que se puede hacer sobre su gestión o no es alguien que por lo menos puede caminar por la calle vení, vení, vení no, no, no no se puede creer esto, la verdad no lo puedo creer a mí me llama poderosamente la atención qué le pasó a Javier cuánto peronismo le pasó encima no es que Miloy se junte con el sindicalismo para tener una contención contra los movimientos sociales en el caso de una eventual presidencia el tema es cuando dice que los sindicatos se financian con la de ellos es una ignorancia total eso para mí una ignorancia o para, ¿podemos escuchar una frase que para mí no es de ignorante? la verdad, no me gustó para nada que es Javier Miloy hablando del caso Cecilia Estresovsky ¿me lo pasaste? sí porque sí, te pasé varios hoy a la mañana te empecé a pasar varios el caso mientras que vos lo buscaste lo voy comentando el caso Cecilia Estresovsky es un femicidio está investigado por la justicia por femicidio por asesinato tragedia tragedia es resbalarte y caerte de un balcón tragedia es otra cosa ah, y Bernie no puede caminar tranquilo en la calle excepto que evite las paradas de colectivos ¿cómo vas a elogiar a Bernie? vos me dirás oh, pero Patricia Bullrich también lo elogió a Bernie problema de Patricia ahora inventamos el ah, pero Bullrich sí, no, el ah, pero Bullrich está full después lo otro es la foto de Barrio Nuevo con Bullrich está todo bien cuando fue en su momento el acuerdo que duró dos segundos con Moyano lo criticamos ustedes no se acordarán pequeños púberes libertarios no se acordarán igual te digo algo es muy bueno el Neme de viejos meados cuarenta y seis y medio asesinos y cómplices de narcos cuarenta y un puntos esquizofrénicos violentos tres puntos escuchalo a Javier Milei con esta extraña opinión sobre el caso Cecilia o sea, le quería preguntar a Bernie pero bueno, se fue bien y Javier, ¿cómo ve todo esto? lo del Chaco bueno, primero una tragedia en segundo lugar lo que vemos es una degradación de la sociedad de los valores de la sociedad porque este tipo de crímenes significa que hay un deterioro del tejido social enorme y consecuentemente uno tiene que tener conciencia que todo esto es parte de una decadencia estructural que muestra Argentina por ejemplo lo voy a mencionar con el caso que usted estaba recién entrevistando a Bernie sí Bernie digamos, más allá de la evaluación que se puede hacer sobre su gestión o no es alguien que por lo menos puede caminar por la calle vení, vení, vení vení, vení no, no, no no se puede creer esto la verdad no lo puedo creer a mí me llama poderosamente la atención qué le pasó a Javier qué le pasó cuánto peronismo le pasó encima porque no podés criticar a un peronista no criticás a un peronista qué pasó qué pasó basta se terminó yo te digo ya ya esto me revienta mucho porque porque es muy sugestivo muy sugestivo se lo dije también a Ramiro el otro día Ramiro escúchame todas son para Juntos por el Cambio es tu obsesión pero quién está gobernando acá en la Argentina están plantando votos pero además literalmente Bernie es el único político al que cagaron a trompadas en la calle no sé la verdad no lo puedo creer qué es que dan a Bernie o sea no, no pero a ver porque digo acá es el tema de chicanas del chat no lo estamos operando ni nada díganos la verdad no es operando pero cada cosa que no te gusta ¿sabés qué? esa misma pelotudez de operación esa misma estupidez decían los coquistas los fanáticos de Capitanich cada vez que publicaba o opinaba de Capitanich o publicaba una investigación operar era hablar de Merenciano Sena 2012 único periodista que te habló de Merenciano Sena no lo conocía nadie a Merenciano Sena y qué me contestaban los fanáticos dejame terminar Ale los fanáticos los fanáticos de Capitanich qué te contestaban dejen de operar vienen acá pagos por el radicalismo los financian la misma pavada y mentira y difamación que hacen los libertarios lo mismo son iguales de lo que critican punto me canso de leer los insultos cada vez que alguien pregunta o dice algo no tienen un solo argumento para decir y estoy podrido de la granja de trolls que tienen en redes sociales no es verdad que sean espontáneos porque el huevito lo tengo así de grande que sean espontáneos que sean espontáneos